Aquí hay una problemática, nos agarraron la platica del gas de hace alrededor de tres meses, o sea, va a cumplir tres meses sin que nos hayan traído el gas. Pagamos 18 pesos por la bombona grande, o sea, por la de 18 kilos. Pagamos 18 pesos y entonces ahora estamos cocinando con leña porque estos señores más nunca se volvieron a asomar, ni a entregar la plata, ni a decir si vamos a traer el gas, no lo vamos a traer sin que nadie tome manos en el asunto. Y cuando nos quedamos sin luz, se buscan otras personas y van a rozar y van a ver qué hacen. Y el jueves pues se fue la luz en la madrugada, se fue la luz en la madrugada y hubo luz a esto de la... Llegó la luz el sábado a la una de la tarde y eso porque los señores de cadena la quitaron mientras nos solucionaban a nosotros. Se cayó un árbol, se cayó un pino sobre las cuerdas y se dañó una parte de la guaya. ¿Y usted perdió la carne? Pues se me puso malito un poco de carne, ¿sí? Pero entonces como uno les dice a ellos, y el decir es hagan lo que quieran porque no se puede hacer nada. Porque son tan inútiles que no son capaces de hacer nada. No venan por la comunidad, ni por nadie, ni por nadie. En esto se acabó este país. Sin quedarse de nada, este país se acabó. O sea, yo en manos de una persona que legalmente, qué dolor, tan rico que era esto, que teníamos de todo, gozábamos de todo. Y hoy en día estamos, pero mejor dicho, pobres. Gracias. Gracias.